Sofí Sofí, Sofí ¿Qué pasa de grito? ¿Se fue la Sofí? ¿Se fue la Sofí? Vamos a esconder ¿Va a pegar el salto? ¿Está malo el negrito? ¿Se duele? ¡Negrito! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, negrito! ¡Vení, bebé! ¡Vení! ¡Uy, pensé que te iba a agarrar la Sofí! ¡No te agarró la Sofí! ¿Qué pasa, gordito? ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa, bebé? ¡Qué carosso, bebé! ¡Gracias!